Gracias, amigos, que hoy nos acompañan. Un saludo muy especial a don Carlos Góngora, quien presidió la comisión en donde precisamente se dictaminó este proyecto, a la diputada también Anissa Origo, quien contribuyó al avance y finalmente a la culminación del mismo. Tenemos además representantes de organizaciones no gubernamentales, de cámaras empresariales, personas del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, del ámbito de las redes sociales. Nos faltan representantes del Poder Judicial, quienes por encontrarse de vacaciones, aunque también ustedes se encontraban, señores diputados, y les agradecemos mucho que hayan sacado la mañana para estar por acá. Pero también nos faltan hoy a quienes tenemos que reconocer y agradecer el esfuerzo, representantes del Poder Judicial, quienes también concurrieron en este importante esfuerzo que nos permite hoy finalmente refrendar esta importante legislación para nuestro país. Yo quiero reflexionar quizás sobre dos o tres temas importantes. En primer término, este no es un proyecto que, como desafortunadamente algunos otros que han salido de la corriente legislativa en el pasado, sea producto de la improvisación. Este fue un proyecto discutido por mucho tiempo, estuvo en la corriente legislativa cerca de tres o cuatro años. De él participaron personas conocedoras en el ámbito nacional de este tipo de fenómenos y además contó con una amplia anuencia de distintos sectores de la población. Es, por lo demás, un proyecto que tiene como base para su redacción convenios internacionales y quizás el principal de ellos, el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, mejor conocido como el Convenio de Budapest, que llegó a establecer desde el año en que fue acogido, el año 2001, es decir, estamos hablando más bien de Costa Rica, tiene un desfase ya casi de diez años con respecto al control de este tipo de fenómenos. Desde el año 2001 es un convenio que estableció los estándares internacionales básicos sobre los cuales muchos países ya fundamentalmente europeos, Japón, Estados Unidos, que lo han acogido, han venido en consecuencia legislando en relación con estos temas. De manera que Costa Rica aquí no está inventándose nada, básicamente lo que hicimos fue recoger precisamente los estándares internacionales, a su vez recogidos en convenios internacionales y vaciarlo en esta legislación que fue trabajada en el Congreso. En segundo término, el proyecto, por básicamente consistir en normativa jurídico-penal, fue un proyecto consultado con las autoridades judiciales, especialmente con los representantes de la sala tercera, es decir, la sala penal, de haberse pronunciado sellos en contra, pues hubiese requerido dos terceras partes, sin embargo, no fue necesario. Los representantes de la Comisión Especial de Seguridad que trabajaron en este proyecto recogieron algunas de las recomendaciones que además fueron pocos cambios, según entiendo don Carlos los que en su momento aconsejó la sala tercera, en particular el magistrado Carlos Chinchilla jugó un papel importante en el avance de este proyecto. Y finalmente, dado que efectivamente el convenio de UAPES ya tenía cerca de unos 10 años de haber sido promulgado, pudimos contar con representantes del sector de tecnología, de la información, representantes del ámbito de las redes sociales y también del sector de protección de niñez y adolescencia del país, para poder también incorporar un poco, digamos, de las prácticas más actualizadas que se han venido dando en la materia. Quizás uno de los temas más importantes que yo rescataría de esta legislación, en realidad, digamos, hay dos aspectos importantes a recoger en términos generales. Una es que lo que hace esta legislación es llevar al, digamos, al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación muchas de las sanciones que ya son aplicadas a conductas que se entienden como transgresoras, precisamente, de la ley jurídico penal de Costa Rica. Simplemente que con, digamos, este desarrollo impresionante del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, muchas de las conductas llevadas a ese ámbito quedaban sin sancionar. Entonces, en este sentido, no estamos añadiendo ningún tipo de nueva conducta que en lo sustantivo tenga que ser sancionada ahora en Costa Rica, sino que lo que estamos básicamente es protegiendo una serie de bienes jurídicos en el ámbito también de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y en segundo término, estamos incorporando figuras que simple y sencillamente antes no existían porque no existían precisamente los riesgos que ahora suponen el uso de este tipo de tecnologías. Ustedes bien conocen que mi posición ha sido una posición de abogar porque todo el ámbito de las tecnologías digitales puedan garantizar el mayor acceso a las personas y los mayores espacios de libertad. Y como lo he venido repitiendo, el principal elemento que debe regular el ejercicio de esa enorme libertad a la que nos da acceso las tecnologías de la información debe ser la misma actitud responsable de quienes tienen la posibilidad de usar este importante recurso a nivel mundial. Sin embargo, sí hemos siempre llamado la atención sobre el enorme riesgo que corre la población infantil al enfrentar precisamente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Como ustedes saben, tuve el honor de convertirme en la madrina internacional de la iniciativa que ha venido promoviendo la Unión Internacional de las Telecomunicaciones para proteger todo lo que es el acceso de la niñez a la información en línea, es decir, al acceso a Internet, especialmente la protección en todo lo que es el tema de la exposición en materia pornográfica y también los riesgos que se tienen de contactos indeseados con los niños que no saben muchas veces discriminar la información que les está llegando. Pues bien, quizás, digamos, de lo más importante que contiene este proyecto de ley es que ya ahora vamos a tener la posibilidad de sancionar a aquellas personas que hacen un uso irresponsable, un uso doloso de la información para perjudicar la integridad tanto mental, psicológica como física de nuestros niños y de nuestras niñas. Con esta legislación, Costa Rica verdaderamente fortalece su marco de protección en una serie de garantías que, como les decía, ya antes lo protegíamos en otro tipo de medios, pero además agregamos la protección a estos fenómenos como el que me refería en materia de niñez y adolescencia. Por eso, pues, es que celebramos finalmente el que esta legislación haya logrado salir. Agradecemos el esfuerzo de las señoras y de los señores diputados, agradecemos de todas las personas que concurrieron para hacer esto posible. Quiero destacar que precisamente han sido estos dos meses iniciales de la legislatura que se inauguró en mayo de este año dos meses sumamente provechosos, en donde a la par de esta legislación podemos contabilizar otra serie de leyes importantes para nuestra agenda nacional, como fue el tema del traslado al viceministerio de Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos va a permitir una mayor consistencia en las políticas de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pudimos aprobar también la ley en relación con las patentes de licores que otorgan las municipalidades, pudimos darle el primer debate a la ley de tránsito. En fin, hemos podido aprobar mucha legislación y confiamos que al regreso de los señores y de las señoras diputadas, después de las merecidas vacaciones de que están gozando, podamos seguir también avanzando en otra legislación que el país espera. Así que muchas gracias de nuevo a todos los que nos ayudaron con esta ley y pues yo no tengo la menor duda de que la misma también va a procurar ser seriamente implementada por parte de quienes corresponderán, que son fundamentalmente los encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales, los jueces y los magistrados de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.